de hecho le dedicamos esta receta a todos los niños, a todos los chicos que nos están viendo todo especial día de la niñez todo especial día de la niñez, pero por eso mezclamos lo que es pizza y hamburguesa que son las dos cosas que tanto les gustan los chicos falta el chito y estamos falta el chito y estamos por un cumple le podemos hacer un poquito un poquito hay un pancho arriba ahí ahí arriba como decorado para la próxima, para la próxima ahí va, bueno entonces vamos a arrancar arrancamos primero haciendo la pizza ¿qué hace? ¿saben a quién también le podemos dedicar esto? le podemos dedicar a Richard, que es el cumpleaños ¡Richard! ¡Aguante Richard! chulo, que es el jefe de cocina muy feliz cumple para Richard, que cumpleaños y le encanta que le den besos pero que los niños que hay que saludarles es muchos besos y que le tiren las orejas y le tiren las orejas y le den besos, las dos cosas muy bueno, un beso a Richard así que bueno, vamos a arrancar con esta pizza que hacemos una pizza tradicional primero, ¿no? ponemos harina bueno, tradicional para vos que lo sabés hacer claro, para nosotros es chino fácil es muy fácil esto, directamente, mirá luego va para no manchar, pero sí, se puede hacer si quiere una corona y hacemos toda la movida de la corona como se rinde ¿qué pasó por ahí atrás? no, es que veo un personaje raro ahí ¿qué hace? no sé qué, es como un esquimal ahí está el iglú algún día no va a tocar, estaba adentro, que hay calefación pero ahí sale del iglú pero arrancó adentro y la tiró afuera con el chiste que hizo si te contesto, me echas bueno le vamos a poner agua, levadura la levadura ya saben que se tiene que desgranar así se tiene que romper fácil si cuando vos la prestás se hace tipo una pasta significa que está pasada, se murió la levadura hay que sacarla no va entonces esto empezamos a mezclar a cada poquito el transportador parece un transportador este es un cornet es el cornet es verdad tiene la forma de un transportador, es verdad es el cornet ahí vamos a empezar a mezclar como la productora, córner córner claro, parecido ahí va bueno, empezamos a mezclar a poquito esto cuando empezás a ver ya que ya la levadura se empezó a mezclar bien con todos los ingredientes podemos empezar a ponerle alrededor un poco de sal como para que no baje el efecto de la levadura y le ponemos también azúcar ¿azúcar? ahí, que le va a dar sabor ahí ahora sí, seguimos mezclando a poquito cuando empezás a ver otra vez que se está mezclando todo y que queda bien ahí que está empezando a tomar la masa le ponemos ahí un poquitito de aceite en este caso le ponemos aceite de oliva le podés poner aceite neutro el oliva me gustan porque le da un sabor particular que le va a sumar, va a quedar buenísimo coincido ahí va si no tenés si no tenés déjame cambiar a ver si no tenés oliva ¿qué le podés poner? aceite tradicional ¿cómo? claro ¿no es maíz? ¿de maíz? ¿querés un poquito de maíz? ¡ay! ¡qué porquita! hay que echar con chanchita no me avisaste ¡qué porquita! era la sorpresa de la receta esa bueno ahí cuando vas a saber que ya está la masa bien armada si no te esto por si no te querés ensuciar si no podés meter manos directamente que obviamente eso es con la mano limpia te lavas las manos y la haces bien ahí volcamos la idea es empezar a amasar ahora y vas a amasar hasta que te quede una masa que sea lisa que esté bien todo incorporado y que quede la masa bien homogénea que no veas que hay pedacitos de harina en crudo buenísimo que quede muy húmeda ahí entonces empezamos ahí a amasar y la idea es amasar hasta que te quede como te dije recién dice lo vas a llevar a descansar una vez que empiezas a descansar yo no te puedo decir cuánto tiempo va a descansar ¿por qué? y porque hoy por ejemplo que hace frío va a descansar un poco más que si un día hace calor ¡ah! claro la idea es que eleve al doble de su volumen temperatura ambiente Rodri temperatura ambiente sí no se les ocurra prender el horno y ponerlo arriba del horno por ejemplo ¿por qué? porque si lo que puedes hacer es matarla también la empezás a cocinar y la secás entonces la idea es amasar que te quede bien finalidad feliz cumple Richard no te vayas vení acá vení acá feliz cumpleaños Richu vengan a besarlo hay que besarlo mucho que lo cumpla feliz que lo cumpla Richard que lo cumpla feliz ahí está feliz cumpleaños pasala hermosa viniste con tu novia o viniste solo hoy no ah bueno me encanta hoy solo hoy solo bueno para hacer la hamburguesa también es rápido vamos a hacer como siempre le ponemos un chorizo que le queda un sabor espectacular ponemos carne picada le ponemos un chorizo para darle un sabor distinto que quede bueno que va a quedar muy bien un extra es un extra exactamente ahí ponemos ahí chorizo le vamos a poner después condimentos a esto para eso le ponemos obviamente un poquito de sal le ponemos pimienta ahí una pizca de pimienta y le podés poner después lo que a vos te guste ¿te gusta ponerle aji molido? le ponés aji molido ahí rental la hamburguesa es como una buena técnica para que los chicos empiecen a comer de todo porque le metes de todo ahí y empiezan a comer que por ahí no quieres si le das no sé zapallito solo no quieres le podés meter ahí lo mezclás adentro que se queda muy bien yo como mamá lo digo a repensar ahora está pimentón también pimentón y aji molido le vamos a poner hasta ahí le ponemos un poquitito de mostaza para darle sabor ahí le voy a taparle la nariz y metérselo y cerrarle la boca es otra técnica esa diferente pero bueno eso no vamos a jugar un juego te ponemos una venda en los ojos y vos abrís la boca y comés ahí está ahí está adiviná que le estoy dando de comer adiviná que le estoy dando de comer qué lindo eso se puede jugar en pareja también les cuesta pero los colores le llaman la atención ahí va estamos en dos canales diferentes yo ya soy madre así que continuo no cuentes con ese costado de ironía de ironía no como se dice de doble sentido no va conmigo no va con mi perfil bueno acá que estamos diciendo ahora ya lo hicimos varias veces el tamplin eso para que empiece junto con la sal que tenía no me sé la canción del principio querés que te sepa como se llama bueno la idea de esto es que empiece a desprender el colágeno y que esto después cuando vos lo lleves a hacer hamburguesa no se te desarme sino que queda una hamburguesa fina ahí sí ya y huevos no le pones no le pongo huevos justamente cuando hacemos el tamplin no hace falta ponerle huevos ay mirá que genial Barbie con eso ahí porque sí yo también soy mamá muy bien bien ahí bueno ahí está tenemos listo entonces la hamburguesa tenemos dos hamburguesas vamos a hacer dos de 800 gramos cada una son 600 gramos de carne y más un chorizo para me está diciendo Luli hasta los 5 años los nenes no pueden comer carne picada entonces la idea es salvo que vos aves tu carne y lo piques vos Lissi porque hay que cocinarla super bien porque hay bien la carne de hecho no comen carne picada Dios perdóname porque porque es muy peligroso porque justamente si tiene alguna bacteria piensa una cosa las bacterias están siempre en la superficie de la carne entonces cuando uno cocina una carne ya la estás matando porque no penetra en la carne pero la carne picada esa bacteria que está dando vueltas lo que puede hacer es la mezcla en toda la carne entonces ya pasa a estar en cualquier parte de la carne pero podés hacer hamburguesas Bellis pero tal cual pero si lo cocinas bien super hiper cocido no pasa nada esto ya tiene que hablar con el médico de cada uno pero a partir de cierta edad por las dudas no regar a los chicos pequeños después de las 5 sí no recuerdo bien a partir de qué edad pueden los chicos pero tiene que ser más grande a los médicos pero sí a los chicos chiquitos no hay que darle directamente por más que esté muy cocida no hay que darle carne picada directamente bien entonces es eso directamente no se le da carne picada y listo ya está bueno la idea es hacer una hamburguesa que sea grande esto lo vamos a ir de dos formas y lo vamos a llevar a cocinar ahí ¿no? tenemos una hamburguesa grande tiene que paso a paso pero usted se aprende está bueno claro bueno está bien hasta ahora menos mal que no le hiciste nada venías dándole comida más para los chicos así que está perfecto ahí ahí hacemos una hamburguesa lo llevamos a cocinar ahí tenemos una porque la idea es que sea de relleno así que vamos para la pared ya vamos para allá cambiamos la tabla por si le cayó algo de carne cruda ahí va atentí a la contaminación cruzada más allá de todo eso también lo aprendí acá por supuesto de cambiar las cosas cuando ya tomamos los cuchillos las tablas ahí y tenemos acá miren tenemos unas ya armaditas que ya están cocidas y le vamos a poner cheddar por acá tenemos entonces tenemos una ya hecha tenemos por ahí dos que ya están cocidas y le vamos a poner buena cantidad de cheddar como si es una hamburguesa tradicional ¿no? claro ahí 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 va entonces ya está ahí le tenemos panceta también tenemos acá tenemos cocinándose y tenemos por acá una de estas para ir llevándola ponemos por acá ahí está ay que rica esa está bien cocida pongámosle pongámosle acá arriba ya está está lista ponele la pancetita esa se la ve bien bien cocidita ahí está esta es la panceta que si no no es mía no es algo mío si no ojo que lo que acabamos de hablar de la carne picada es para todos para todos nunca se come ninguna hamburguesa se come jugosa no o sea hamburguesa jugosa no se come tiene que estar bien cocida mirá que bien bueno jugosa puede ser pero no tiene que estar roja tiene que estar cruda no tiene que estar cruda ahora lo que puede ocurrir también es que yo por ejemplo a estas hamburguesas le puse chorizo el chorizo tiene un colorido tiene mucho pimentón entonces cuando vuelvo a corte se va a ver colorado pero es colorado el pimentón no es que te quedó atentí a los jugos entonces claro claro ahora pasamos a las pizzeras ahí está la pizzeras vamos a ir no la pizzeras no está la pizzeras no traje la pizzeras la pizzeras la pizzeras la pizzeras no pizzeras ahí tenemos por acá vamos a empezar a estirar empezamos a estirar un poco por acá de la pizza la pizzeras para acá para la pizza me encanta empezamos a estirar un poquito la masa te ayuda con un poco de si empieza a pegarse le pones un poquito más de ahí harina como para que no se te pegue y empezamos a estirarla ay que bueno eso también le podés dar una masa a tu nene y que juegue y que juegue un poco sí ahí está muy mamá está pleno y cómo hacen habría que estudiar pediatría fui a Germán que le mando un beso sí me olvido la pizzeras bueno Germán el pediatra el pediatra de Tati y cómo hace todo lo que quiere o sea con los niños es increíble bueno por eso son pediatras claro si no sería conductor de televisión obvio porque a mí no me hace caso o chef bueno ponemos acá ponemos entonces la pizza ahí directamente que se vaya armando tipo base ¿no? ahora pasamos a ponerle tenemos por acá le ponemos una de las hamburguesas por arriba que tenía entonces el cheddar y la panceta ahí ponemos una vamos a ponerle además del cheddar le ponemos musarela obviamente para hacer esta pizza claro siempre para que hagan hilitos todo está bueno ponerle un poco de musarela por eso no hace falta que tampoco que el cheddar esté tan derretido yo vi que le pusiste al Toki y lo sacaste no porque esto es valor no ahora pero fíjense una cosa como le dijimos que no lleve nada que no tenga nada de nada en crudo ay que rico la carne picada ya está cocida claro todo lo que es la hamburguesa ya está cocida muy buen relleno eso tenemos ahí le ponemos cebollita cebollita que la caramelizas directamente como ya sabés fuego bajo lo ponés en una sartén sin sal hasta que empieza a cambiar el color cuando empieza a cambiar el color ahí le ponés sal si le querés poner un poco de pimienta está perfecto ahí morrón le ponemos un par de tomatitos por acá que rico ahora una vez que tenemos esto ahí que tenemos bien los tomates pasamos a ponerle la otra es doble porque esta se hamburguesa doble por eso lo rojito que veíamos que hacíamos bromas porque te faltaba cocción claro no eso es porque tiene el color tiene pimentón el morrón tenía esto también y además tiene pimentón y tiene chorizo que ya tiene color le ponemos un poco de morro no es que está falta de cocción no, no era falta de cocción ojojojojo con eso porque no si es así hay que llevar un ratito más al horno y listo se cocina un poco más pero no se come la carne picada cruda no se come jugosa a ese nivel va a tener jugos los jugos para una carne para una carne picada tiene que ser traslucio tiene que ser jugos que sean transparentes no jugos que sean rojizos coincida ahí pero menos mal que estamos de acuerdo ahí si Diego que te parece el hamburguesa hasta ahora no espectacular no puedo creerle le estaba diciendo acá a Rodri y al toro la cantidad de cosas que le ponés boludo viste esto es tremendo es tremendo miren esto Diego que bien que se te dijiste vos al aire si mirá que lindo que lindo te queda el pelo en cámara te queda mejor que personalmente gracias estás distinto yo sabés que te banco le dije porque era o seguía de largo y era tipo Rodri o me bajaba y cambiaba para ahí está me queda refachero mucho más pendejo y no sé te estilizan él quiere ser el único con hopo por eso gracias me privieron el hopo acá por eso pero te queda bárbaro me encanta gracias está muy lindo en cámara no se dice gracias se dice vos también vos también pero vos no te cambiaste la foto es tan difícil claro claro una y una hermosa Lizy pasa que como vos siempre estás hermosa ahí está vos también muy bien vos también gracias vos también ahí va miren esto miren esto ponemos ahí cerramos acá como para que sacamos excedente que esto obviamente después lo que vas a hacer es aprovecharlo y lo usás claro haces una pizzeta algo más chiquito claro una pizzeta o haces otra haces otra igual bien sacamos el excedente una mini esto lo que vamos a hacer es llevarlo a cocinar si te quedó pegadito acá lo que te conviene es separarlo por las dudas para que no se te quede todo pegado y ahora tenemos listo esto lo vamos a llevar entonces a cocinar ahí obviamente le vamos a poner por arriba un poquito más de muzarella todavía más porque es una pizza dios mío como de muzarella le ponemos unos tomatitos esto para cuánto es más o menos para cuántas personas para cuántos comensales y acá tenés fácil comen cuatro cuatro comen pican seis comen cuatro pican seis ahí va comen cuatro pican seis claro comen cuatro pican seis en mi casa creo que podemos comer dos entre mis amigos nosotros lo bajamos entre dos nos podemos hacer tranquilos tranquilamente ahí nos llevamos al horno que se cocine se tiene que cocinar la masa no tiene que cocinarse obviamente el centro porque ya está cocido hola es la versión clásica de los cocineros él es sin tatuaje y después tenemos otro que es igual pero tatuado a Wally lo tenemos sin tatuaje y lo tenemos a Fede con el tatu ahí bueno vamos a pasar a mostrar para mostrar esto para mostrar esto tengo lo voy a mostrar una cosa porque tremendo tenemos algo especial que bien que huele además coincido tenemos por acá que rico traigan le están pidiendo algo a los anteojos los anteojos los metaglases del streaming el streaming que te dan una onda intelectual todo lo que claro ahora te tengo que hablar más así claro vos de intelectual podrías hablar la verdad también así siempre los anteojos porque tenés una voz que es bastante molesta ¿cómo? con los anteojos va con onda con amor la idea estos metaglases son los anteojos inteligentes que todo lo que yo estoy viendo en este momento todo sale del streaming pobre la gente que me viene cerca en el streaming no quisiera estar en su casa pero por favor en su computadora es un virus mucha belleza y ahora vamos a ver en el streaming se vea directamente se vea bien como queda esos anteojos miedo porque te graba todo 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 sí 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 ahí vamos a ver entonces cómo le pongo un poquitito acá de pesto ay qué rico el pesto un poquito de pesto ¿cómo o qué? ahí te están moviendo ¿a dónde le sirve? sí sí ah bien haciendo moto está buena está buena sí sí bueno ahí va un poquitito acá de pesto y ahora la tinta de Sambur pizza por favor sí hay chicos que le gusta el pesto pero niños de 14, 15 años claro bueno son niños también dale a Sara no a Sara no y ahí cortamos acá una porción y vamos a servirla por ahí miren esto miren ¡no! ¡mano! ¡guau! por favor ya pueden ver ya terminada entonces lo que es esta pizza hamburguesa que es tremenda vamos ahí acá qué lindo ven el rojo ese es lo que está el rojo no está está bien cocido pero lo que tiene es que tiene pimentón y tiene un color más rojizo pero realmente hagan esta hamburguesa que queda espectacular no puede fallar esto no puede fallar es precioso 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 me encanta fuerte el aplauso sos un genio muchas gracias bueno espero que le guste ahí se ve de acá ahí está mostrando todo yo les voy a